Muy buenas tardes chicos, estamos con Roger Berrezo, con Ana Moliner, con Paul y con Amy. Bueno, contadme lo primero de todo, cómo está siendo esta recta final hacia el estreno de Company, cómo están siendo los ensayos. Nos estrenamos encima, necesitamos público ya, tenemos muchísimas ganas de compartirlo con vosotros. Además unos personajes como los nuestros, sobre todo como el de ella, que está en ese ritmo y necesitamos como ver un poco ya las... Sentir la gente y sobre todo, después de los tiempos de pandemia, estrenar un espectáculo a lo grande con 26 músicos que nos acompañarán con este elenco y suele pensar en el teatro lleno. Por eso tenemos más necesidad que nunca todavía, de compartirlo ya con la gente, que de eso se trata. Estamos también con Marta Rivera y Lidia Faidén, con Joan y con Martha, ¿no? Sí. Bueno, contadme lo primero. En algunas funciones, lo primero de todo, contadme cómo están siendo los ensayos y esta recta final hacia el estreno de la próxima semana. Pues está siendo muy emocionante, muy emotivo. Hace dos meses ya que estamos aquí, ya casi, y da la sensación de que hace nada que llegamos. Yo todavía no asimilo que la semana que viene estrenamos y da un poquito de guillete, ¿no? Después de... Bueno, pues de todo el tiempo que hemos estado en casa sin hacer un gran musical, de repente enfrentarte a esto... Da respeto, pero con muchas ganas de que lo vea la gente porque yo creo que nunca he hecho algo así de grande y de increíble. Para mí cada experiencia es nueva. Entonces, trabajar con compañeros con los que ya he trabajado, trabajar con compañeros que me encuentro ahora con nuevos talentos, que podría ser mi hija ya, encontrarme con ellos y chupar de la energía, del talento de ellos. Yo creo que en otras ocasiones, ya te lo he comentado, que yo en cada producción intento aprender de todo lo que tengo al lado, que soy como una esponja y voy chupando de todo lo que tengo. Entonces, tengo aquí para alimentarme un buen tiempo. Una pregunta imprescindible que os tengo que hacer. ¿Cómo está siendo trabajar con Antonio? Que él es el centro, pero parece que es uno más, ¿no? De la compañía. Es uno más, Antonio. Es uno más desde el primer día y estamos yo creo que todos alucinados, enamorados. Es una pasada. El trato y todo muy bien desde el primer día. Muchos vivimos en Barcelona o en Madrid y él ha sido el gran anfitrión porque desde el primer momento ha sabido crear company, ¿no? Y esto era fundamental para una obra así, que nos sintiésemos en casa y entre amigos. Es uno más y de hecho él se asegura de que nos quede claro eso y obviamente es el director y la decisión final es la que él elige, pero escucha mucho las opiniones que tengamos, las ideas. Yo en ese sentido, al inicio obviamente te cuesta asimilar que no pasa nada, que es Antonio Banderas, pero que es un compañero más. O sea, yo creo que en ningún momento ha sido nada incómodo. Al revés, todo era comodidad y facilidad y ya luego que cada uno gestione como pueda o como sepa estar al lado, ya no solo de él, sino en mi caso que soy creo la segunda más joven de la compañía. Me gana Albert Boleo. Y también estar al lado de toda esta gente que siempre he admirado tanto y que son referentes. O sea, lo que has dicho tú, que ella es como una esponja que absorbe, yo es que utilizo la misma expresión. Yo de verdad, yo me siento que de mayor quiero ser ella. Sí, no te la aconsejo, ¿no? No, sí, y soy muy fan de toda la gente con la que estoy currando y no sé, siento que es una oportunidad enorme y solo puedo sentirme afortunada de estar aquí y de vivir esto. Vais a gripar con la luz. Sí, habló. Bueno, Lidia ya la habéis conocido en otros, pero aquí yo estoy impresionada porque yo la he visto trabajando desde fuera, pero trabajando desde dentro también es muy maravilla. Y trabajar con Antonio, pues Antonio tiene la humildad esa que hace a una persona tan grande como lo que es, ¿no? Tiene una sencillez, una humildad y una sensibilidad que eso le hace todavía más grande. Lo que está haciendo Antonio para el Teatro Musical aquí en España es muy importante y él lo dice en las entrevistas también, que es un género que desde fuera, cuando fuera, se lo trata muchísimo mejor y aquí en España siempre somos un poquito los últimos de la coda. Este musical es de los años 70. ¿Cómo veis la historia ahora mismo? ¿Cómo veis esta historia? ¿Cómo cae en 2021 a día de hoy? Al final, como trata de una cosa muy universal que es las relaciones de pareja y todo esto, yo creo que sea antes, ahora o el futuro, al final son cosas humanas que nos pasan y que hemos visto. Sí que a lo mejor algunas escenas o algunos comportamientos de alguno de los maridos, por ejemplo, con las mujeres, a lo mejor ahora, pues aún sea más violento, no digo que no lo fuera en su momento, pero claro, ahora es como, a lo mejor ya no estás tan acostumbrado a ver según qué tipo de escenas o qué tipo de cosas, pero es que al final es que es la vida, o sea, es que lo que cuenta es bastante lo que es. Sonjen tiene esta gran habilidad de saber hablar de la humanidad y de tocarlo todo y además no te da respuestas, él te lo deja caer y allá tú no. Y en este sentido yo creo que, ¿por qué no es adecuado ahora Company? Porque es un musical que aparte de hablar de relaciones de pareja, también habla de la soledad y de la necesidad de compartir tu vida con alguien, ya sea un amigo, ya sea una pareja. Después de lo que nos ha pasado es que en la primera canción Company hablamos, utilizamos compartir, decimos compartir y lo que te comentaba antes, ¿no? Pues qué necesidad todos de compartir algo conjunto a la vez que nos conecte otra vez con ser humanos y Company para mí es eso 100%, ¿no? Comentabas ahora mismo tú, Ana, que son 26 los que os arropan, dirigidos por Arturo Díez Boscovitz. ¿Cómo está siendo el trabajo con ellos? ¿Cómo suena Company, que es un adreazo de partitura con ellos? Es un lujo, la verdad, es que suena de maravilla. Ahora estamos justo en esos momentos de todavía mediendo cómo va a ser el sonido, porque claro, tenerlos justo detrás de nuestro son muchos, tenemos que escuchar nuestras voces, no es fácil, tenemos a Rock Mateo, por suerte que es un grande y está haciendo el diseño de sonido y es lo que estamos haciendo estos últimos días, afinar estos detalles para que cuando entre público todo esté en su sitio. Pero sí, claro, la música de Sonjen con estos arreglos escuchados, ¿no? Por tantos instrumentos distintos, es espectacular y tú como actor, pues ya poco tienes que hacer que disfrutarlo. La partitura se las trae, yo creo que es una de las más complicadillas de cantar, pero que al final he conseguido encontrarle el punto y creo que ha sido un reto que espero haber conseguido, pero ha sido desde luego un retazo de las canciones más difíciles que he cantado y que me lo paso teta porque es que la orquesta es espectacular. O sea, cantarlo solo en ensayos y luego cantarlo con la orquesta ha sido un cambio brutal y es que se me ve disfrutar porque es que no puedo hacer otra cosa que no sé disfrutar de esa canción. Hola, soy Roger Berruezo. Hola, soy Ana Moliné. Y mandamos un saludo para... Ah, Broadway. World Spain. Hola, yo soy Lidia Faidén y interpreto el personaje de Marco. Yo soy Marco Rivera e interpreto al personaje de Joan. Y nada, os mandamos un saludo, un beso muy fuerte y os esperamos en Málaga con el Musical Company, con Antonio Banderas y que será una experiencia única. No os lo perdáis porque vais a flipar. Muchas gracias, Juanjo. Un saludo, un saludo, un saludo.